Hola, buenas. Hoy te voy a enseñar a cómo mirar conversaciones, cómo consultar conversaciones y chats de WhatsApp a través del correo electrónico. Bien, si por ejemplo queréis consultar una conversación más a fondo, con más profundidad y más detalle en vuestro ordenador, en vuestro correo electrónico y tenerla guardada ahí, hoy te voy a enseñar cómo hacerlo. Es muy sencillo y funciona al mismo modo, ya sea que tengas un iPhone, un iPad o cualquier smartphone. Lo que vamos a hacer es meternos dentro de WhatsApp y una vez estemos dentro de WhatsApp, pulsaremos encima de los ajustes, abajo a la derecha. Y a continuación, deslizaremos hacia abajo y pulsaremos encima de chats. Ahora pulsaremos encima de exportar chats. Y ahora seleccionaremos el chat que queramos consultar en nuestro correo electrónico, por ejemplo, este de aquí. Y ahora pulsaremos si queremos que la conversación que se vea en el correo electrónico tenga contenidos multimedia, como imágenes y vídeos, o si la queremos sin el contenido multimedia. Yo, por ejemplo, la voy a escoger sin el contenido multimedia. Se va a exportar el chat, el tiempo va a depender de lo larga que sea la conversación, y ahora seleccionaremos la opción de correo electrónico. Y ya podremos mandarlo al correo electrónico que nosotros queramos. De este modo, en el correo electrónico le va a llegar un archivo comprimido con toda la conversación. Y ya la podréis leer en vuestro correo electrónico. Así que nada, esto es todo. Hasta luego, gracias.